Lo ora a ti mi Dios en este día Por todas tus bondades y alegrías Oh guarda a mi que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el hecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y logre reposar en ti mi vida Mis párpados se cierren en un sueño Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño